...de Bolivia. Presidente, dos preguntas. ¿Qué temas pendientes tiene Bolivia con Chile? Dentro del contexto incluso de lo que ha pasado recientemente con un bloqueo que se ha producido allá en el puerto de Iquique que ha perjudicado al comercio boliviano. Y por otro lado, Presidente, dentro de los alegatos que ha presentado Chile se menciona una oferta que ha realizado Chile en los años 70 para retornar al mar con soberanía. Es una oferta que hizo Chile a Bolivia en esos años. ¿Cuál es su criterio, Presidente? Bueno, primero escuchamos en el fallo que en algún momento mediante seguramente la memoria o algunos memoriales hubiera propuesto Chile la solución al tema del mar. Pero un reconocimiento ante la AIA es un reconocimiento de Chile que tiene un tema pendiente y ha reconocido, expresado ante la AIA. Me parece importante que estos temas seguirán siendo estudiados por un equipo jurídico, equipo histórico o sobre la historia para entender sobre estos temas expresados por Chile ante la AIA. Pero literalmente es un reconocimiento de Chile ante la AIA que Chile tiene una deuda con Bolivia. Segundo, con Chile todavía tenemos muchos temas pendientes. Ejemplo, Silala. Por más de 100 años Chile ha hecho un uso, no sé si es arbitrario o abusivo, de las aguas del manantial de Silala. Un tema pendiente. Además de eso, en 1962, Chile de manera unilateral ha desviado de este río internacional. También tenemos este tema pendiente. Pero lamentamos mucho de qué ha pasado estos días. que se ha cortado el libre tránsito. De esta manera no se han cumplido los acuerdos internacionales y que según algunos datos ha perjudicado a los bolivianos con unos 35 millones de dólares. Eso es permanente. No creo que sea intencionada. Pero no se cumplen acuerdos. Eso preocupa, evidentemente. Esperamos. Este tema es ser superado. Literalmente, personalmente no pierdo la esperanza de gobierno a gobierno para resolver avanzar en las soluciones que permitan darnos confianza a países, a estados, a pueblos. Inclusive, bajo la diplomacia de los pueblos, cómo resolver temas pendientes que quedan todavía. No quiero que se entienda como una provocación, sino como un país pacifista siempre buscaremos unas soluciones pacíficas mediante el diálogo, que es lo más importante para nuestros pueblos. No estamos en tiempos de oligarquía, ni transnacionales, sino son tiempos de los pueblos. Los pueblos buscan soluciones, pero también soluciones a sus situaciones sociales. Esa es mi pequeña experiencia. Si en esta cumbre también compartiremos estas experiencias de vivencia como presidente.